Los dos periodistas detenidos en Birmania comparecieron este miércoles ante un tribunal en Rangún, en una audiencia celebrada antes del veredicto de la próxima semana, por los cargos de violación de la Ley de Secretos Oficiales del país. Wallon y Kiao Soe Oh, reporteros de Reuters, fueron escoltados por oficiales a un vehículo policial después de la audiencia, mientras decenas de periodistas, integrantes de ONGs, empatizantes y familiares, se reunieron a las afueras del tribunal. Realmente creo que la justicia decidirá a nuestro favor en el veredicto del 11 de abril. Así lo declaró Wallon a los periodistas y seguidores allí congregados. Los dos periodistas fueron detenidos en Rangún el pasado 12 de diciembre tras reunirse con dos policías que, supuestamente, les entregaron documentos confidenciales sobre la limpieza étnica de los rohingyas, una minoría mayoritariamente musulmana. Wallon y Kiao Soe Oh están acusados de violar presuntamente la Ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial que prevé penas de hasta 14 años de prisión. Más de 688.000 rohingyas han huido del norte de Rakhine a Bangladesh después de que el ejército birmano lanzara en agosto una operación en respuesta a unos asaltos armados de insurgentes de esta minoría perseguida en el país. El ejército birmano negó haber cometido abusos contra los rohingyas en esta campaña, pese a las múltiples denuncias de varias organizaciones, incluido el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que lo calificó como una limpieza étnica de manual.